Hola emprendedores y emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Linares T y en este vídeo vamos a ver cuál es la mejor estrategia para empezar una carrera musical así que empezamos toma asiento porque vamos a ver todas estas estrategias para empezar tu carrera musical y una de las estrategias que te voy a contar nos ha permitido esto, ¿vale? artistas míos, por ejemplo como el Chef Eleven, más de 600.000 suscriptores en YouTube ahí lo podéis ver con la placa, cosa loca, más de, bueno, casi 7 millones de seguidores en TikTok varios millones en videoclips y Pablo Urano con más de 1.000.000 de suscriptores su primer videoclip ya ha pasado 2.000.000 de visitas así que te estoy, te voy a revelar, vamos a analizar todas las mejores estrategias y te voy a decir cuál de ellas me ha servido a mí para conseguir estos resultados con mis artistas empezamos tómatelo con calma porque vamos a ir analizando cada uno de los puntos para que tú puedas aplicar esto a tu carrera musical obviamente, como digo, esto es para un artista que está empezando obviamente, si ya tienes millones de seguidores, pues no sería tal vez esta tu estrategia, ¿vale? esto es para artistas que están empezando, ¿vale? así que si tú eres artista musical, ya seas cantante, DJ, músico quédate hasta el final porque voy a analizar todos los puntos y te voy a revelar cuál es el que a mí más me ha servido para llevar a mis artistas a tantísimos millones bueno, empezamos, ¿no? lo primero es lo típico, ¿vale? que es televisión y radio los medios tradicionales, ¿vale? la realidad es que, mira, yo tengo artistas que sí que han ido a programas de televisión aquí en España han ido, por ejemplo, a La Voz o incluso a Operación Triunfo, ¿vale? y la verdad de todos los que yo he conocido y que han ido ninguno le ha funcionado, ¿vale? ¿por qué? porque no se trata solo de ir a la televisión imagínate un programa de televisión rollo de reality para cantantes y todo esto, ¿no? no se trata solo de ir sino se trata de ir de hacer una buena estrategia para ganar o para conseguir luego contratos o para poder seguir, ¿vale? o llevarte el público luego tuyo que ganes en el programa en esa televisión luego a las redes sociales y eso no es tan fácil ¿por qué? porque hoy en día ¿qué tiene? un programa top, por ejemplo, en España ¿qué tiene? ¿dos millones? ¿qué tiene? ¿un millón? ¿qué tiene? ¿tres millones de espectadores? eso es muy poco ¿por qué te digo que es muy poco? porque mis artistas hacían 100.000 visitas 200.000 visitas al día y tenían a lo mejor en videoclips un millón dos millones con lo cual eso no es mucha gente tampoco, ¿vale? y como te digo en base a mi experiencia yo he tenido muchos cantantes que conocía han ido a estos programas y no han hecho nada, ¿vale? entonces ¿por qué te diría que no te enfoques mucho como estrategia inicial, ¿vale? escuchad bien estrategia inicial para un artista que está empezando hablamos de estos puntos en cuanto a poner el foco en estas cosas, ¿vale? no que no la puedas aprovechar una cosa u otra sino poner el foco es decir estás empezando y dices voy a elegir una estrategia a eso me refiero, ¿vale? a poner el foco ¿por qué no pondría yo el foco en ese primer punto de programas de televisión y de radio? porque dependes demasiado puede ser que tu foco sea vale, voy a entrar a un programa de televisión voy a hacer castings para entrar a ese programa voy a prepararme para, porque lo puedes preparar para un programa de televisión, ¿no? ¿qué pasa? número uno dependes de ese programa el programa no busca a nivel de no, el mejor cantante el mejor artista no, busca qué persona me cuadra para el formato que yo voy a hacer entonces para empezar ni siquiera es difícil no analizar el oye, ¿qué tipo de perfiles busca? porque por ejemplo programas más de reality de luego por ejemplo cantantes que los ponen en una casa por ejemplo, ¿no? los ponen juntos en una casa claro, ahí ya buscan perfiles concretos para que den juego en el programa entonces claro no es como no, si canto bien me cogen y ya está no, porque a lo mejor en ese programa concretamente están buscando un perfil a lo mejor una persona más problemática que vaya a dar más juego en el programa ¿entendemos? entonces para mí en mi gusto a mí no me gusta mucho esa estrategia como digo básicamente porque dependes demasiado hay personas que se pasan la vida haciendo castings para entrar en estos programas y nunca entran entonces es una cosa como que estás dejando tu vida tu futuro en manos de que un programa de televisión te coja entonces no digo que no os podáis presentar a los programas porque si lo haces bien te puede funcionar muy bien cosa que creo que es bastante complejo entonces me parece como una estrategia como digo sobre todo eso que dependes demasiado entonces yo en principio la descartaría si te surge algún casting pues puedes hacerlo pero no lo haría como estrategia principal pasamos al punto número 2 que son discográficas ¿vale? obviamente luego de todos estos puntos os voy a revelar cuál es el que yo utilizo para mis artistas para conseguir como podéis ver tantísimos millones ¿vale? tema de discográficas tema de discográficas es un poco lo mismo ¿vale? ¿qué pasa hoy en día? antes sí que lo veía mucho más viable antes de la era de internet ¿qué pasa? que a día de hoy tenemos internet y como podéis ver con mis artistas pues ya tienen millones y millones de visitas en videoclips de seguidores y demás ¿no? entonces las discográficas es decir una empresa que va a invertir en un artista para hacerlo grande ¿vale? ¿por qué iba a invertir en un artista que no tiene ni mil seguidores cuando en la discográfica puede ir perfectamente internet coge al artista que tiene más números en redes sociales pero es independiente invierte en ese artista que ya está funcionando ¿vale? entonces ese es el factor que ocurre hoy en día con temas discográficas que las discográficas seleccionan a los artistas que ya están funcionando por lo tanto si tú eres un artista nuevo es difícil con la discográfica diga no voy a invertir en este chico que no tiene ni mil seguidores no tiene ningún tipo de experiencia no tiene ningún tipo de resultado en vez de a una persona que ya está funcionando ¿no? de hecho mis artistas muchos reciben propuestas de discográficas porque claro algunos de ellos tienen ya muchos millones de visitas ¿no? entonces ahí obviamente todo eso te lo estoy haciendo por experiencia porque yo tengo un artista que no obviamente tiene una discográfica tiene ningún tipo de interés y cuando tenemos millones ahora todas las discográficas le hablan ¿no? entonces ese es el factor que veo hoy en día ¿no? que las discográficas van a invertir en artistas que ya están funcionando ¿por qué? porque el riesgo es muchísimo menor ¿vale? entonces tampoco me dedicaría a intentar como estrategia única de no voy a buscar discográficas que inviertan en mí no lo vería como estrategia principal recordad estoy hablando siempre de artistas que están empezando obviamente mis artistas por ejemplo que ya tienen algunos de los que tienen millones obviamente en ese caso sí que te puede interesar firmar con una discográfica pero recordad estamos hablando de estrategia para un artista que quiere empezar ¿vale? entonces como digo para mí también sería descartable el tema de discográficas porque para empezar no vas a tener propuestas ¿vale? y en el caso escucha esto bien en el caso de que tuvieras propuestas en el 99% no van a ser buenas propuestas a no ser que el dueño de la discográfica sea tu padre o tu tío o tu primo ¿vale? entonces sí pero en el caso de que no tengas ningún tipo de relación con esa discográfica número uno es muy difícil que tengas una propuesta porque invierten en artistas que ya están funcionando número dos si te hacen una propuesta por así decirlo las condiciones con las cuales vas a firmar ese contrato no te van a beneficiar ¿por qué? porque como tú como artista no tienes una base de fans y ellos van a poner prácticamente todo ¿vale? todo su maquinaria para que tú funciones claro si ellos son los que realmente están invirtiendo en la discográfica ellos son los que luego se van a llevar el dinero ¿vale? con lo cual tampoco te va a interesar a mejor porque te vas a tener que comprometer a mejor ya a muchos años en un contrato porque claro ellos están haciendo toda la inversión tú no aportas una base de fans ni nada porque están empezando solo aportas tu voz y tal pero claro todo el mundo puede aportar su voz no hay millones de cantantes ¿no? entonces por eso también no la descartaría digamos para un proyecto inicial ¿vale? pasamos con la tercera punto que sería el tema de inversionistas ¿no? muchas veces esto ¿no? no un inversionista que va a poner dinero en mí ¿vale? es prácticamente lo mismo que la discográfica incluso te diría un poquito peor ¿por qué? porque en este caso ocurren cosas como que personas que simplemente tienen dinero pero no tienen un conocimiento ¿no? del marketing musical del negocio de la música pero tal vez les gusta o oye quiero invertir en un artista tengo aquí un dinero ahorrado y quiero probar claro si tú no tienes conocimiento estás empezando tú no tienes conocimiento de cómo invertir en una carrera artística y viene una persona que tampoco tiene conocimiento y te da el dinero a ti las posibilidades de que eso pueda funcionar prácticamente son nulas porque ni tú tienes el conocimiento ni la inversión está haciendo el conocimiento entonces lo más seguro es que ese dinero vaya a la basura y así es como lo he visto yo en el 99% de los casos ¿no? pero es que es lógico si tú no tienes ni idea y el que invierte el dinero tampoco tiene ni idea las probabilidades de que eso funcione básicamente son nulas ¿vale? entonces lo mismo tener dinero es como si te dan un coche buenísimo por ejemplo pero no sabes pilotar no sabes conducir entonces no importa es decir no importa la herramienta que tengas si tú no sabes utilizar el dinero es una herramienta a ti te pueden dar todas las herramientas por ejemplo para construir una casa pero si no tienes ni idea es imposible conseguir construir la casa ¿correcto? entonces esto es lo mismo ahí lo que veo yo siempre es dinero a la basura o sea la cantidad de dinero que yo veo a la basura en la industria musical es brutal o sea la mayoría como digo 99% de lo que veo es dinero a la basura y te lo digo esto porque trabajo con cientos llevo más de 10 años imagínate cientos y cientos de cantantes y esto lo he visto me han venido artistas que han invertido miles y miles y miles en videoclips en canciones y no han hecho nada y han pagado publicidad y luego si tiene un millón de visitas porque te has gastado no sé cuánto en publicidad pero luego no tienes conciertos porque no has fidelizado a nadie no tienes seguidores no tienes comunidad no tienes fans entonces como digo las herramientas son útiles cuando las sabes utilizar el dinero es una herramienta yo puedo hacer un anuncio en youtube me gasto 10.000 dólares y tengo un millón de visitas en mi videoclip pero no tengo 100 suscriptores y nadie va en mi concierto porque es un anuncio que no es fidelizado al público ¿vale? entonces todo esto como digo no os dejéis llevar por no es que van a invertir en mi no se trata de la herramienta se trata de saber optimizar esa herramienta al máximo entonces pasamos al punto de conciertos otra estrategia que escucho no voy a hacerme famoso voy a empezar con conciertos pasa un poquito igual que las discográficas y todo esto es decir número uno si no te conoce nadie no vas a hacer conciertos grandes luego mucha gente pretende hacerse conocida con conciertos a ver que vas a hacer conciertos como mucho para mil personas a ver hacer un vídeo que tengas mil visitas en redes sociales es relativamente fácil lo vas a poder aprender a hacer rápido ¿no? entonces vas a perder todo un día en ir a un sitio a hacer un concierto para promocionarte a mil personas cuando puedes hacer vídeos con mis artistas y llegar a millones de personas pues con redes sociales con el contenido ¿no? no lo veo para mí para mí no tiene básicamente ningún sentido a pesar de que veo gente que sigue intentando ese método ¿vale? obviamente no lo recomiendo porque como digo que vas a hacer muchos conciertos a mejor de mil personas pero si mil personas las consigues muy rápido en redes sociales ¿no? que te vean digamos que te conozcan mil personas entonces para nada lo veo óptimo lo veo súper limitado no tiene para mí no tiene prácticamente sentido luego pasamos al punto número 5 que son colaboraciones ¿vale? mucha gente dice vale voy a hacerme famoso como estrategia colaborando con artistas que ellos son famosos ¿vale? básicamente tienes tres opciones en ese caso número uno pagar directamente a alguien para que colabore contigo ¿vale? esa opción sí que obviamente en la industria musical se hace ¿vale? la cosa está en que como vamos a ver en los siguientes puntos ahí estás dependiendo 100% del dinero que tengas ¿vale? sí que es un poquito mejor que poner anuncios la verdad o sea te voy a ser sincero obviamente no es lo mismo poner un anuncio que colaborar con un artista grande ¿por qué? porque la cualificación del público es mucho mayor cuando colaboras con un artista grande ¿por qué? porque ese público es fiel tiene ya una fidelización al artista famoso y como tú estás al lado del artista famoso de hecho esto se llama efecto halo en cuanto a marketing le llaman efecto halo que quiere decir que la fama de un artista famoso como tú estás con él y colaboras con él pasa la gente digamos pasa a verte así a ti ¿por qué? porque estás al lado de un famoso con lo cual se te atribuye las características del famoso a ti por lo cual si tú estás al lado de un famoso los fans de ese famoso te verán a ti como famoso se llama esto en marketing lo llamamos efecto halo ¿vale? funciona obviamente funciona claro que funciona ¿no? por eso lo hacen la cosa está en eso que si te vas a basar en hacer esta estrategia con dinero para empezar es mucho más caro pagar una colaboración que pagar anuncios con lo cual realmente estás yendo a lo más caro por así decirlo en cuanto a inversión ¿vale? y lo mismo es difícil tener tantísimo capital y como estrategia inicial inicial no lo vería a no ser que tuviese mucho dinero no lo vería aunque lo veo mucho mejor que anuncios eso sí porque por el efecto halo que os estoy diciendo la otra manera de conseguir colaboraciones es que tengas tú el mismo nivel de fama que el artista con el que vas a colaborar por ejemplo si tú ya tienes 100.000 seguidores casi en todas tus redes sociales y tienes casi 100.000 visitas de media en los vídeos o 50.000 pues puedes colaborar con artistas que estén en ese nivel eso está bastante bien o sea eso sí sería buenísimo pero claro si estás empezando tienes cero seguidores no vas a poder colaborar con esa gente porque no tienes ese nivel ¿vale? no tienes ese nivel de seguidores con lo cual si tú tienes 1.000 seguidores ¿de qué te sirve colaborar con alguien que tiene 1.000 seguidores? o sea es que prácticamente no te va a aportar ¿correcto? entonces como digo no me centraría como estrategia inicial en eso y el tercer punto sería que artistas más grandes vieran un potencial en ti o vean algo como una ola que viene de un nuevo estilo musical y se interesa trabajar contigo pero eso es lo más difícil no porque normalmente la industria musical es una industria es un negocio y es muy difícil que un artista vaya a colaborar contigo por un tema de que tú eres un artista que está aportando algo diferente algo único es muy difícil que pase eso pero hay casos hay casos donde artistas grandes por así decirlo se llama como apadrinar básicamente pues es voy a ayudar a este artista pero la realidad es que muchas veces lo que hacen al fin y al cabo es de discográfica están invirtiendo y luego tienes contratos con ellos vale eso ya es más complicado ¿no? de conseguir y lo mismo dependes demasiado de terceros eso a mi no me gusta como estrategia que dependas tanto de alguien porque por así decirlo estás pues más limitado ¿no? como estrategia y pasamos al punto número 6 que es solo videoclips en redes sociales veo muchísimos artistas que solo publican los videoclips en redes sociales ¿vale? a ver la realidad es que yo no he visto a nadie como digo llevo más de 10 años cientos de cantantes he trabajado con ellos yo no he visto a nadie que solo haciendo videoclips y apoyándoles con anuncios realmente haya funcionado con esa estrategia ¿vale? ahora vamos a analizar ¿no? pero como digo si sacas para empezar si tú sacas un videoclip no tienes unas redes sociales grandes no tienes una base de fans tu videoclip no va a tener alcance aunque tú hayas sacado despacito ¿por qué? porque no hay tráfico simplemente es como yo tengo un negocio en el desierto sí por muy bueno que sea mi negocio no hay nadie es el desierto no hay nadie lo que pasa es que muchas muchas personas piensan que porque tu videoclip está en internet ya quiere decir que tiene posibilidad de que alguien lo vea incorrecto esa es una una visión incorrecta tú tienes que ver internet como una ciudad como lo físico ¿no? hay calles más transitadas y calles que menos ¿vale? cuando tú te abres un canal de youtube es como si fuera el desierto es decir no porque tengas un canal de youtube quiere decir que has abierto tu negocio en la mejor calle de tu ciudad donde pasa más gente no tú tienes que hacer una estrategia para atraer a un público ¿vale? eso es lo que la gente no acaba de ver creen que simplemente por publicar tu videoclip en youtube ya es como que estás abriendo un negocio en la calle más transitada de tu ciudad no estás abriendo tu negocio en el desierto y en el desierto no hay nadie ¿vale? entonces van a tener que hacer una estrategia para promocionar ese videoclip ¿qué hace la gente? se gasta mucho dinero en un videoclip publica en su videoclip en su canal de youtube que tiene cero seguidores tiene cero visitas cuando ve que tiene cero visitas y te voy a poner anuncios ponen anuncios van a un público que no les conoce de nada ¿vale? tampoco pone invertir mucho dinero a lo mejor ponen 500 mil dólares con mil dólares o mil euros en youtube ads vas a tener 100 mil visitas son 100 mil personas que ven un anuncio tuyo 15 segundos 10 segundos si no les engancha la parte inicial del videoclip ya lo saltan pam mil euros mil dólares a la basura te han visto 100 mil personas de las 100 mil se han quedado muy poquitas obviamente hasta el final no estás fielizando nada el público no es cualificado acabas teniendo muy poca mucho muy pocos fans fieles y realmente no es óptimo y el 99% de las personas que he visto hacer eso ninguna le ha funcionado que esa canción haya funcionado entonces vamos a pasar al último punto que es contenido orgánico en redes sociales es decir en vez de publicar el videoclip lo que hacemos es crear contenido orgánico orgánico quiere decir sin publicidad sin publicidad en redes sociales ¿vale? de forma obviamente muy estratégica con mucho conocimiento para crear una base de fans y luego cuando tienes una base de fans entonces lanzas tu música ¿vale? me preguntarás Alex ¿nos has enseñado antes tus artistas que tienen algunos millones de suscriptores millones de visitas ¿cuál de estas estrategias habéis utilizado para conseguir esos resultados? pues adivina efectivamente la número 7 ¿vale? contenido orgánico en redes sociales entonces me dirás Alex pero has creado contenido en redes sociales y como que tienen videoclips con un millón dos millones porque ya teníamos como digo ya teníamos pues cientos de miles o millones de seguidores en redes sociales por eso los videoclips tienen millones ¿vale? es decir la estrategia del punto número 7 es la de creamos contenidos en redes sociales creamos una comunidad y cuando tengo una base de fans lanzan los videoclips y por eso tienen millones sin invertir ni un euro en publicidad ¿vale? entonces ahora vamos a ver la diferencia entre el punto número 6 y el punto número 7 un poco lo que sería el poner publicidad en redes sociales o ir más al orgánico entonces aquí tenemos ¿no? el orgánico ¿no? comparado con anuncios ¿cuáles son las diferencias? ¿vale? porque obviamente los primeros puntos yo ya te los he descartado discográficas programas de televisión colaboraciones todo eso ya lo vemos por así decirlo descartado en un artista que está empezando de cero ¿vale? entonces vamos a comparar un poco la estrategia más orgánica en redes sociales y con el tema de anuncios ¿vale? para que ya te quedes con la que bueno tú consideres que tienes que hacer después de ver todo este vídeo ¿vale? principalmente el número punto número uno sería el el proceso obviamente lo que es orgánico tienes que crear contenido en redes sociales con lo cual hay un proceso de aprendizaje y los anuncios no realmente porque pones un anuncio y ya tienes visibilidad ¿no? entonces sí que es verdad que eso por así decirlo es como más negativo en cuanto a a tiempo porque en orgánico es decir sin anuncios vas a tardar más en aprender a crear contenido tienes que hacerte un experto en crear contenido y los anuncios pues pones en anuncio y al día cuando te activen el anuncio ya tienes las visitas sí que es verdad que es más rápido digamos el anuncio ¿no? pero vamos a seguir vamos a seguir para que veas realmente cuál sería la estrategia para mí ¿no? punto uno dos en orgánico tendríamos lo que es la viralidad y en anuncios estamos tenemos un alcance limitado ¿vale? ¿a qué me refiero que con orgánico hay viralidad y con anuncios sería limitado? tú si haces un buen contenido en redes sociales puedes literalmente llegar a millones y millones y millones no hay límite es decir si yo hago un viral de hecho yo con la batería si buscáis en youtube alinar este y os vais a los shorts de mi proyecto artístico es un proyecto que yo tengo tocando la batería si os vais a mis shorts de mi canal de youtube alinar este vais a ver incluso un short con más de 50 millones de visitas ¿vale? eso no lo vas a hacer con anuncios porque necesitas decenas de miles de euros o dólares para invertir no es realista ¿vale? tampoco vas a hacer como tengo yo por ejemplo en mi canal de youtube de hecho de la batería tengo más de medio millón de suscriptores o con mis artistas que has visto el chef y le ven con más de medio millón urano con más de un millón de suscriptores no vas a hacer un millón de suscriptores con anuncios de pagos bueno si lo vas a hacer si tienes decenas de miles de euros ¿vale? con lo cual no es realista ¿no? porque la mayoría de personas no tienen ese capital para empezar entonces ¿vale? entonces también es eso ¿no? es decir con anuncios estás limitado es decir imagínate tú pones mil euros ¿no? en youtube ads ¿vale? con mil euros vas a tener cien mil visitas aproximadamente ¿vale? y estás limitado una vez se acabe el anuncio pones mil euros tienes cien mil visitas una vez se acabe el anuncio ya está no se va a viralizar ¿por qué? porque lo que se está viendo son anuncios no es que eso esté funcionando en redes sociales no es que ese vídeo sea viral en orgánico sea viral real porque a la gente le gusta entonces viralizas no las visitas vienen los anuncios no se va a viralizar porque se está viendo porque has puesto dinero no porque a la gente le esté gustando ¿vale? entonces estás limitado cuando tú pones un anuncio estás limitado al dinero que hayas puesto en orgánico no podéis ver el Chef Eleven por ejemplo entre sus redes sociales vas a ver vídeos de millones y millones ¿por qué pasa eso? porque es orgánico si a la gente le gusta y está bien hecho vas a viralizar punto ¿vale? obviamente todo esto es aprender es una estrategia de aprender a crear el contenido ¿no? por eso yo tengo artistas con tantísimos millones en orgánico porque simplemente han aprendido mi metodología para crear el contenido han viralizado y ya está ¿vale? pasamos al punto número 3 frecuencia ilimitada frecuencia limitada ¿por qué digo que orgánico es frecuencia ilimitada? porque tú al final en orgánico pues publicar los vídeos que quieras ¿no? es orgánico si te funciona bien y si no pues no en anuncios estás limitado porque tú dices quiero poner tantos vídeos ya pero si quiero poner un dinero para promocionar cada vídeo estoy limitado obviamente porque digo no puedo poner muchísimas porque a lo mejor tu presupuesto está limitado o sea no puedo gastar X ¿no? con lo cual ahí tienes una limitación por el presupuesto a nivel de frecuencia a nivel de de cantidad o sí de cantidad o de tiempo al cual vas a estar publicando ¿no? punto número 4 en orgánico puedes hacer muchas pruebas en anuncios puedes hacer pocas pruebas porque en orgánico por así decirlo no te estás jugando dinero es decir si tú creas un contenido y no te ha funcionado no te ha funcionado no ha habido una pérdida económica en cambio en anuncios sí cada prueba que hagas es dinero si no te ha funcionado por así decirlo es dinero que va a la basura ¿no? no va a la basura porque estás aprendiendo pero ya me entiendes ¿no? o sea al final es una pérdida económica y con lo cual en orgánico te puedes permitir el lujo de hacer pruebas que tú dices esto es una locura no sé si va a funcionar o no es una locura pero bueno no pierdes nada más que obviamente tu tiempo de inversión en crear ese contenido orgánico ¿no? cosa que no es lo mismo no es lo mismo hacer pruebas y perder dinero que hacer pruebas y perder simplemente el tiempo ¿no? luego punto número 5 no dependes del dinero en orgánico en anuncios o sea en anuncios sí que en punto número 5 dependes del dinero es decir si dices mira yo tengo X voy a invertir X dinero para que mi proyecto funcione vale ¿qué pasa si has invertido ese dinero lo has gastado todo y no te ha funcionado es decir no está funcionando el proyecto y ya no te queda dinero pues has perdido la forma de seguir porque has basado tu estrategia en el dinero con lo cual cuando se acaba el dinero se acaba tu manera de crecer es decir de forma orgánica no hay límite a la hora de crecer porque no depende del dinero el límite está en tu tiempo también cuando hacemos una estrategia de anuncios el límite está en el dinero porque si tu única manera de crecer es dinero cuando se acaba el dinero se acaba es de crecer ¿sabes? entonces eso es demasiado arriesgado estás limitando tu futuro por así decirlo al dinero que tú tengas cuando lo puedas hacer en orgánico como podéis ver como ya con mis artistas y tener muy buenos resultados ¿vale? entonces pasamos al punto número 6 en orgánico sería más tiempo de inversión anuncios poco tiempo de inversión obviamente cuando yo hago una estrategia de contenidos en orgánico voy a tener que aprender a hacer el contenido voy a tener que invertir un tiempo en crear contenido obviamente si hago un anuncio y cojo una parte de mi videoclip y lo promociono obviamente no tengo que pensar no tengo que aprender a hacer nada ni tengo que crear nada porque a lo mejor ya coges vuestros videoclips ¿vale? entonces sí que es verdad ¿vale? es decir por así decirlo uno sería el camino rápido en mi opinión poco eficaz y el otro sería el camino más lento más realista ¿vale? y más seguro que es aprender a crear contenido en redes sociales de forma orgánica sin pagar publicidad y poco a poco ir mejorando hasta que seas un experto y consigas los números que por ejemplo yo consigo con mis artistas entonces con mis artistas aquí ves el Chef Eleven con 600.000 suscriptores en YouTube tienen más de 100.000 también en Instagram y más de 100.000 en TikTok Cosa Loca que bueno Cosa Loca es un artista que se retiró pero hace unos años estuve trabajando con él lo llevé de cero a más de bueno ya realmente llegamos a 7 millones de seguidores en TikTok pero como lo ha dejado su carrera pues le van bajando ¿no? Urano tenemos a 1.7 millones de suscriptores más de 2 millones en su videoclip ¿vale? tengo muchos más artistas yo mismo con mi canal de YouTube AlinarST lo podéis buscar en YouTube AlinarST tengo más de medio millón de suscriptores todo y muchos más artistas todos mis artistas han utilizado la estrategia de contenido orgánico crecemos con contenido orgánico sin pagar publicidad ¿vale? todos estos números que ves de mis artistas lo hemos logrado con esa estrategia no se han ido a programas de televisión no han hecho colaboraciones no hay inversionistas no hay lo que hay no hay anuncios lo que hay simplemente es una metodología para crear un contenido en redes sociales que funcione viralizar y cuando tenemos una base de fans entonces lanzamos videoclips y así es que obtenemos estos resultados así que ya sabes si quieres que te enseñe paso a paso como hacerlo todo bien para que lo hagas todo bien el contenido debajo de la descripción en primer comentario tienes mis servicios de asesoramiento y ahí te voy a poder explicar pues como crear el contenido todo como publicarlo como crearlo como diferenciarte de los diferentes artistas como fidelizar al público como viralizar como crear esa base de fans para luego cuando lances tu videoclip tengas esa base de fans y tengas resultados como puedes ver con mis artistas ¿vale? así que espero que después de analizar todos los puntos te haya quedado claro cual estrategia tienes que seguir espero que te haya ayudado a que tengas claro cual sería tu estrategia ¿vale? y ya sabes si quieres aplicar todo mi conocimiento tienes debajo mi servicio en la descripción en el primer comentario para que puedas informarte para trabajar conmigo y que te explique paso a paso de forma detallada como hago esta estrategia orgánica en redes sociales con mis artistas para tener estos resultados así que nada emprendedores y emprendedores musicales espero que os haya gustado debajo de la descripción ya sabéis tenéis toda la información emprendedores y emprendedores musicales fuerte abrazo a la descripción como lo que te explico y emprendedores para que te haya gustado